Mi chamamé Mi chamamé Una cordillota con calor en la bailanta Un sanjay entremeciendo mi garganta No es todo eso y mucho más El chamamé Chamamé Somos como el lindo cuarto corre por la sangre Chamamé Si hasta de cara de criar o enamorar de ser Chamamé Si hasta parece que no sos una canción Jesús no es mi corazón Por el que vive en mi vida No es todo eso y mucho más No es todo eso y mucho más No es todo eso y mucho más Ya para siempre en este punto Al alejarme de mis seres más queridos Solo un deseo al Dios supremo yo le digo Es un deseo que yo sé que es muy profundo Que se transforme en un árbol de alta cantidad Para que un día tan hermoso del verano Bajo mi sombra descansa en mi paisano Como una costa de los gente que él lo quiera Que los purices con su ropa presentarán Y los que se aman cumpliendo una promesa Ya ven su tonta en cualquier cueva en mi corteza Aunque me duela con cuchillos me casarán Y cuando no se iba a ver a un cantistero Y este duende se le deja hacer guitarra Para estar junto a mis amigos en la jarra Con acordeón así un plasgar Llámame cero Con acordeón así un plasgar Llámame cero Llámame cero